¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto de que hayan llegado a este nuevo punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de algo muy curioso, por lo menos para mí lo fue. Cuando empecé a revisar, porque me llegó un comunicado en el que hablaban de que andan poniendo insectos para controlar plagas. Entonces empecé a averiguar y llegué a que el Servicio Agrícola y Ganadero tiene un programa que es el que está a cargo de esto. Y quien está a cargo de este programa, acá regional, es don Juan Machuca. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, buenas tardes. Miren, gracias a ti por invitarnos a darte esta entrevista y poder responder las consultas que tenga. O lo que quiera que pueda informarle con respecto a lo que es la liberación de insectos estériles. Sí, pues exactamente. Eso fue lo que me llamó la atención. Así que cuéntanos un poquito de qué se trata este programa TIE. Bueno, TIE es la sigla de Técnica de Insectos Estériles. La Técnica de Insectos Estériles consiste en liderar insectos irradiados, o sea, que son estériles por sí, de una misma especie que se quiere controlar en un territorio determinado. Por ejemplo, nosotros ahora en la región metropolitana tenemos una campaña de control para la mosca del Mediterráneo y estamos produciendo como un método de control que es amigable con el medioambiente a la liberación de miles de insectos de mosca del Mediterráneo, pero que son esterilizados. Esta esterilización se produce en nuestra planta de producción de insectos que está en el Valle de Utah, en la región de Arica, en el extremo norte, son trasladados para acá por avión y en nuestras instalaciones que tenemos acá en la estación central, al frente de la quinta normal, son empacados. Se espera que nazcan los adultos y estos son liderados en la zona donde nosotros queremos controlar la plaga. Partamos de la ignorancia absoluta. ¿Esta mosca de la que tú me estás hablando es la que nosotros conocemos como la mosca de la fruta? Sí. Mosca de la fruta es un término bien general. Hay varias moscas de la fruta en el mundo que son de importancia económica. Aquí estamos hablando de la mosca del Mediterráneo de la fruta, que es su nombre científico es Ceratitis capitata. Esta mosca, que es la plaga más grave que afecta a la fruticultura en todo el mundo, Chile está libre de ella y por lo tanto el Servicio Típulo de Ganadero tiene la obligación legal de controlar el ingreso de esta plaga al país. Esto lo hacemos principalmente a través de nuestros controles fronterizos donde inspectores nuestros realizan cargas, vehículos y pasajeros. Y cuando eventualmente tenemos un brote dentro del territorio nacional, procedemos a su erradicación. Para eso se utilizan diversas medidas, entre ellas la aplicación de controles químicos, descargas de fruta, etc. Y hoy día estamos incluyendo la liberación de insectos estériles. Es por eso, ya que tú lo mencionaste ahí el tema del control aduanero, es por eso que cuando uno viene desde otros lados, el SAC está presente en los aeropuertos y en las entradas de nuestra frontera y que nos quitan todo lo que sea animal. A ver, se quita todo aquello que no esté declarado y el SAC tiene posibilidad de levantar mucha multa y siempre y cuando constituya un riesgo a la sanidad fito y sodosanitaria del país. O sea, yo quiero recordarle a usted y a su televidente que Chile es un país libre de numerosas plagas y enfermedades que asolan el mundo. Entre ellas la mosca del Mediterráneo. La mosca del Mediterráneo es una plaga de alta importancia que puede venir dentro de fruta contaminada que a veces, bueno, alguna gente la esconde o por error la trae, qué sé yo. Y nuestras inspectores de frontera tienen la misión de estar revisando eso. La mosca del Mediterráneo es una especie muy polífaga, atacan muchas, muchas especies, tanto aquellas productivas como ornamentales. En los países donde está presente obliga a medidas especiales de control, eso quiere decir programas de aplicación de insecticida específicos para el control de mosca del Mediterráneo. Y pone mucha traba a la exportación de fruta. O sea, hay países que son grandes productores de fruta pero tienen grandes limitaciones para exportar fruta fresca. No es el caso chileno. Chile es un país libre de estas moscas y de otras. Y por lo tanto, su fruta llega en condiciones ventajosas en términos de aplicación de agroquímicos a otros mercados. Y la misión con servicio es seguir manteniendo esta situación tal cual. Ya, sí, yo en realidad me equivoqué cuando dije lo de las cosas de origen animal, ¿no? Las de origen animal seguramente son de otro tipo de, por ejemplo, no sé, la fiebre aptosa, ese tipo de cosas. Pero no, si no está malo, si el insecto es un animal también. No, 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 pero me refiero que atacan a cosas acá que son básicamente la fruta, la parte verdura, ¿no? Esa es la parte que ataca a los insecticidas. Sí, no, por supuesto. Sí, pero en la parte animal o pecuaria podría decirse. Nosotros también tenemos los controles fronterizos. No se olvide que Chile, por ejemplo, es un país libre de fibra actosa, libre de insulencia aviar, libre de un montón de otras enfermedades que afectan nuestra producción animal. Y esta sanidad que tiene el país nos da ventaja importante con respecto a otros países productores también. Perfecto. Sí, a ver, a mí lo que me parece más bien, hablemos del tema, por ejemplo, de la mosca en la fruta, derechamente de esta mosca mediterránea que dices tú, que crían en un lugar allá en el norte y después la distribuyen según donde ustedes hayan visto algún tipo de brote, o que haya algún avistamiento, ¿no? ¿Cómo la gente les hace llegar esto? ¿Les dice, oye, yo vi una mosca rara, una cuestión especial? No, no, no. Tanto para enfermedades animales como para plagas exóticas que no están presente en el país, el Servicio de Agricultura y Ganadero cuenta con una red de vigilancia clínica. Esta red de vigilancia consta de numerosas trampas que están puestas a lo largo de Chile y que son realizadas periódicamente por nuestros funcionarios. En estas trampas eventualmente pueden caer insectos. Estos insectos son analizados por nuestro entomólogo y cuando se determina la presencia de moscas en el Mediterráneo se toman acciones inmediatas para impedir su diseminación y lograr su erradicación. La mosca de Mediterráneo en Chile, para darle un poco la historia, la mosca de Mediterráneo en Chile se detectó por primera vez en la década de 60 más o menos, iniciándose desde el año 64 una gran batalla contra esta mosca que determinó en el año 95 se erradicaba totalmente el país. Y se lo digo porque yo tuve la suerte de participar de ese programa y tuve la suerte de estar también cuando Chile fue declarado libre de moscar mediterráneo, uno de los pocos países del mundo que lo es. En ese momento, para el año 95, es el único. De ahí en adelante, nosotros hemos mantenido esta condición y cada vez que hay un brote, se erradica. Los países mantienen la condición de libre mosca del Mediterráneo siempre que tengan acciones de control y erradicación. Desafortunadamente, en la región metropolitana han ocurrido brotes en los últimos años y hemos tomado la decisión del Servicio de Trícoles de Ganaderos, la Dirección Nacional, obviamente, de incorporar la técnica del insecto estéril. Ahora, ¿qué es lo que es la técnica del insecto estéril? Es básicamente producir una gran cantidad de insectos en plantas especiales, en medios artificiales de crecimiento, y una vez que están aptos para ser esterilizados, son erradicados mediante una fuente radiactiva, que en este caso es cobalto, una máquina de radiadora. No es una central nuclear, por si acaso, es solamente una máquina de radiadora grande, y ellos son esterilizados con una dosis de radiación, pero quedan aptos para volar, para copular, y para competir con los machos silvestres que puedan estar en la zona. Como es una cantidad grande, porque trabajan por abrumación, las hembras, que son las que producen los huevos y eventualmente las larvas de la fruta, tienden a copular con estos machos irradiados, y por lo tanto no tienen descendencia. Y después de varios ciclos de repetir esta situación, la plaga desaparece por sí misma, se denomina autosida, o sea, se elimina a sí misma. Con lo cual volvemos a tener la condición de país libre nuevamente. Eso significa entonces que somos nosotros, los seres humanos, los porfiados, que traemos escondidas algunas cosas que a lo mejor pueden venir infectadas, ¿correcto? En ese sentido, hay zonas de nuestro país, tú dices que a lo largo del país hay trampas, ¿no? Yo supongo que eligen dónde tienen que ir esas trampas. ¿Hay lugares específicos donde hay mayor, no sé, facilidad como para que aparezcan? Me imagino que la zona, por ejemplo, de Los Andes, porque estamos tan cerca de ahí la pasada del Cristo, la pasada desde Argentina. Cristina, cuéntanos un poquito cuáles son los lugares donde aparece más cercano, digamos, esta mosca. Sí, mire, la verdad que no es fácil de responder la pregunta. En varias regiones del país han ocurrido eventualmente en los últimos años algunas pequeñas capturas o brotes. Hay que diferenciar, sí, porque a veces se captura un solo insecto y eso no genera nada. Pero cuando se capturan más de un insecto o tenemos frutas por larga, ya estamos hablando de un brote. Ciertamente que en la región mesoamericana, yo creo que por la gran cantidad de intercambio comercial que pasa por acá, muchos camiones que vienen de otras partes de Sudamérica, probablemente sea una de las más amagadas. Pero efectivamente, en varias regiones, sobre todo desde la zona central hacia el norte, se ha detectado en más de alguna oportunidad esta especie, pero sin generar la tremenda campaña que hoy día tenemos en la región metropolitana. Eso es como habitual. Tanto las barreras como todas las cosas que yo les explico no son infalibles. O sea, lo que esperamos nosotros es poder detectar la mosca volando acá. Sería ideal poder evitar su ingreso, pero eso es bien como difícil de lograr. Sin embargo, tenemos una de las barreras más exigentes en términos sanitarios, agrícolas me refiero, del mundo. Yo creo que competimos con países como Barcelona, Australia, en lo más estricto, en las barreras más estrictas de ingreso. Y esto básicamente porque queremos proteger la industria hortofrutícola de esta plaga. Esta plaga de persistarse en el país nos obligaría a tener programas especiales a los agricultores, por supuesto, a aplicar más insecticidas. Y también nos podrían tener algunos problemas con nuestros países compradores que también están ausentes de mosca de meditada. Tengo entendido que han tenido un plan muy exitoso con respecto de esto, por lo mismo que dices tú, que evitan el hecho de la gran cantidad de insecticidas, porque el hecho de ser exportador, en los otros países no quieren las frutas, digamos, con esos tratamientos, ¿no es cierto? Así que pienso que este tratamiento de liberar estos insectos es como bastante novedoso. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Sí, mire, no es tan novedoso. ¿No? No. La técnica de insectos 3 surge en la segunda mitad del siglo pasado, en la década del 50 en adelante, como una de las alternativas de los usos pacíficos de la energía nuclear. Han habido grandes campañas, por ejemplo, en Estados Unidos, de usar la técnica de insectos 3, por ejemplo, contra el gusano con tornillo del ganado, que es un insecto que afectaba al ganado de los estados del sur de Estados Unidos. Y a través de esta técnica se ha logrado alejar esta plaga que afecta al ganado, que en Chile no la tenemos, afortunadamente, hacia bastante más al sur de Estados Unidos, pasando México y Guatemala un poco más abajo. Esta técnica se ha desarrollado grandemente para poder controlar moscas de la fruta también. Tenemos ahí antecedentes de la mosca del melón en Japón, otras moscas en otros países también, y también plagas que afectan a las personas, como el ejemplo, y al ganado, como es el caso de la mosca del sueño, la mosca tsetse, que fue, gracias a la técnica de insectos 3, fue erradicada de la isla de Sansiba hace algunos años atrás. No tengo la fecha exacta. En Chile se ha determinado tratar de usar esta, porque hoy día cada vez es más complicado estar aplicando insecticidas al medio ambiente. No es bueno eso. Esta técnica nos permite a nosotros reducir grandemente la aplicación de insecticidas. Y si no la tuviéramos, estaríamos obligados, para mantener nuestra condición de país libre de moscas del Mediterráneo, a usar insecticidas, que es complejo. En la década del 60 hasta el 95, cuando se erradicó la mosca del Mediterráneo, se usaban aplicaciones grandes de insecticidas, aplicación de cebo tóxicos, por ejemplo, vía aérea, que hoy día es sumamente complicado realizar, ya no se hace. Pero esta técnica, como les señaló, es efectiva. Nos ha permitido erradicar varios brotes acá en la zona central. Y en la última etapa del año 95, también fue utilizada para poder terminar con la mosca en Chile en esa época. Esto fue producido en noviembre del año 95. Desde ahí en adelante, mantenemos nuestra planta en el norte. Y nos hemos seguido manteniendo como país libre. Tengo entendido que en el norte acaban de hacer, hace muy poquitos días, una liberación justamente en la zona de Arica, sobre este control de plagas que han hecho con esta liberación de los insectos. Y también tengo entendido que en la zona de San Bernardo liberaron hace poco también. Mire, claro. Sí, lo que pasa es que estas cosas no se conocen mucho con la gente, porque la verdad no hay mucha difusión de esto. Nosotros, desde el año 95 en adelante, ya más de 20 años, mantenemos programas de liberación preventiva. Esto quiere decir que en ciertas áreas nosotros vamos a liderar insectos aunque no haya mosca en el Mediterráneo presente porque son zonas de alta recurrencia. Por ejemplo, en Arica. En la ciudad de Arica y en parte del Valle de Zapa, nosotros estamos liderando permanentemente insectos estériles. y desde hace muchos años ya no tenemos brotes ahí. Ahora, el liderar insectos estériles nos impide que la mosca ingrese, porque no tiene que ver con eso, porque la mosca va a ingresar por otros medios, digamos, normalmente en fruta que es transportada. Pero sí nos permite mitigar los impactos de campañas grandes. Entonces, en Arica, por ejemplo, no tenemos una campaña importante hace mucho, mucho tiempo. También tenemos otra área de lideración preventiva de mosca del Mediterráneo que está en el oasis de Pica. Eso es la región de Tarapacá, sin embargo. Ahí hay una superficie bastante menor, pero ya hace como tres o cuatro años que estamos liderando permanentemente insectos irradiados y tampoco hemos tenido grandes problemas con la presencia de mosca del Mediterráneo silvestre. Oiga, yo tengo una pregunta. Perdona. Sí. Es que tengo una consulta y que la quería hacer hace rato. La mosca de la fruta, esta mosca mediterránea, ¿qué ataca? ¿A qué frutas ataca principalmente? Porque tengo entendido que ustedes también hacen una liberación de estos insectos para la lobesia botrana, que es la bolilla de la uva. ¿Quiere decir que esta mosca de la fruta actúa contra unas frutas determinadas? ¿Cuáles son las que más atacan? No, la mosca del Mediterráneo tiene muchos, muchos hospederos. Los hospederos son aquellas frutas que la reciben, en las cuales se puede poner su huevo. Muchos, muchos, todas las pomazas, por ejemplo, manzanas, peras, los mervillos, las grubos como el durazno, qué sé yo, todo ese tipo de frutas son susceptibles de ser atacadas por la mosca del Mediterráneo. Es la mosca más agresiva que hay en el mundo, tiene más de 300 hospederos. Incluso ataca a hospederos que no son comestibles, son especies ornamentales. Se han detectado un montón de, casi todo, yo diría que lo que producimos, que sea, qué sé yo, tomates, o pimentones, ají, hoy se me olvidan los nombres, lo que usted piense. Ya. Lo que usted piense como fruta puede ser atacada por la ceratitis tapitata. Obviamente no estoy hablando de hortalizas, ni de papas, ni ese tipo de cosas, pero por ejemplo, en alguna especie de silvestre también podría reproducirse esta mosca. Ahora, en cuanto a lobesia, tenemos un programa también de tie, porque la técnica del insecto estel puede ser usada en varios insectos, no solamente en mosca del Mediterráneo. Eso quiere decir entonces que ustedes han abierto el abanico de frutas o de plagas más bien, de plagas que pueden llegar a Chile, que afortunadamente tenemos la cordillera que yo creo que naturalmente nos se protege, ¿no es cierto? y por el otro lado del mar. Sí, claro, ahora bien hablamos de plaga de importancia económica relevante, plagas que pueden afectar grandemente nuestra agricultura. hay otras plagas que a veces están ingresando pero como no tienen relevancia económica la verdad que nosotros no ejecutamos planes de control. Es así pero en este tipo de plagas y otras enfermedades que son muy importantes el servicio agrícola y ganadero tiene la obligación legal de poder combatirlas y erradicar. para nosotros nuestro principal objetivo es mantener la fito y sodosanidad del país tal cual como es. Oiga, cuéntame una cosa para ir terminando ¿cuántas personas trabajan en esto? Hay un laboratorio usted dice donde producen insectos y después los andan repartiendo por todos lados y tienen como incubadoras digamos. En el servicio agrícola y ganadero trabaja mucha gente que está bien dedicada a estos temas tanto en la protección de los recursos fito y sodosanitarios la protección de los recursos naturales renovables y un montón de otras actividades que nosotros tenemos en el SAC son innumerables la verdad que cuando uno empieza a tratar de hacer un listado de lo que hacemos uno no termina nunca. De hecho todos los chilenos yo diría que se cruzan con el servicio agrícola y ganadero más de una vez en su vida si usted quiere salir al extranjero y volver se va a encontrar con nosotros si quiere salir con su mascota se va a encontrar con nosotros si quiere qué sé yo poner una botellería se va a encontrar con nosotros si quiere construir algo en el medio rural se va a encontrar con el SAC el SAC está presente en la vida de todos los chilenos y esta es nuestra misión proteger la sanidad chilena la condición de los recursos naturales en el ámbito de la agricultura y esperamos seguir haciéndolo por mucho tiempo porque somos un país productor de fruta somos uno de los principales productores de fruta de tipo de clima templado que se yo del hemisferio sur nuestro nuestro producto o el producto de la industria chilena llega a muchos mercados a muchos muchos mercados y eso es importante para esta industria y por lo tanto nuestra obligación persiste y yo creo que vamos a seguir haciéndolo por siempre está como lo hemos hecho hasta ahora han hecho una labor extraordinaria en realidad porque amén de tener estas barreras naturales que tenemos igual ingresan estas plagas y sería nefasto para como dice usted para la producción sobre todo en el tema de la fruta por ejemplo en el que somos exportadores grandes exportadores ¿no es cierto? ciertamente nosotros tenemos clientes muy importantes Estados Unidos obviamente los primeros hoy día con China y todo el mercado asiático y lo otro es que estos mercados son muy exigentes y confían en el servicio agrícola y ganadero porque nosotros somos transparentes con nuestro acontecer y somos muchas veces visitados por importantes funcionarios de estos países para ver nuestro programa de moscares de las frutas de hecho llama mucho la atención en nuestros países lo que nosotros hacemos y que logremos erradicar cada vez que tenemos brotes situación que lamentablemente no ocurre en otros países la mosca de Mediterráneo es un habitante natural de casi toda Sudamérica con excepción de Chile y por lo tanto nosotros colocamos todas nuestras balas en este tema aquí estamos plenamente dedicados a eso y le agradezco mucho a usted su interés su curiosidad sus preguntas estamos aquí para contarle todo lo que usted quiere muchas gracias yo en realidad lo encontré notable esto de que plantaran insectos estériles para combatir las plagas como una forma de no usar tanto insecticida y como una forma de protegernos no es cierto es como Chile libre de la mosca de la fruta así como tan loable también lo hacen con respecto de el tema de la fiebre aftosa de la fiebre aviar de un montón de otras plagas que afortunadamente no llegan a Chile así que quiero agradecerle a don Juan por haber estado hoy día con nosotros y aclararnos un poquito de que se trataba esto del tigre este esta forma de ir plantando insectos estériles muchas gracias por haber estado con nosotros ya pues mira ahora técnicamente estamos liderando insectos sí claro estamos liderando y por supuesto queda usted invitada si quiere venir a ver nuestras instalaciones aquí en Sofra que si bien son modestas son sumamente importantes para lo que estamos haciendo y un saludo grande a todos sus televidentes y que le vaya muy bien también bueno muchas gracias igualmente a usted muchas gracias conversamos hoy día con don Juan Machuca para entender un poco de que se trataba esto porque para mí era novedad yo creo que para usted también lo era porque no se habla mucho de este tipo de cosas de lo que haga el SAC lo único que sabemos es que son porfiados son pesados cuando uno viene de afuera en el aeropuerto te empiezan a averiguar si traes algún tipo de fruta uno esconde las naranjas adentro de los zapatos no haga eso pues no lo haga porque ya sabe ya sabe cuál es el tema que puede venir infectado uno dice pero si no traes nada ¿cómo sabe usted? tiene que mejor hágale caso y no traiga fruta a Chile que no sea certificada etcétera que de alguna manera le indique realmente que no tiene ninguna plaga muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros esto fue Punto de Encuentro Música 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 Gracias por ver el video.